Bueno, Roberto, usted me decía que están, digamos, se hace lo que se puede y los esfuerzos posibles. Ahora, ¿han recurrido a la provincia? ¿Van a recurrir para el tema este de las adicciones? Porque como veíamos, por ejemplo, uno de los testimonios era que de un joven que estuvo en Oliva 45 días y que salió igual o peor de cómo estaba. Hemos tenido reuniones con el Ministro de Seguridad de la provincia, que nos pidió la Junta de Participación. O sea, nos estamos cumpliendo con los pasos, los requerimientos de la provincia para poder actuar de la mejor forma. Van a... están trabajando en un proyecto de ley, nos contaba el Ministro, para poder actuar directamente la policía con la droga, directamente con el distribuidor de droga, ¿no es cierto? Y esto le va a beneficiar el accionar de ellos, que es lo que pedimos con urgencias de tratamiento de ley para poder accionar. Ustedes saben la dificultad que tiene el policía común, o sea, el que hace la gestión y el fiscal para poder encerrar, diríamos, o poder poner tras las rejas a algún traficante de droga. A la gente del interior que no tiene acceso a la justicia federal, digamos. Exacto, exacto. Entonces esos son los pasos que nosotros estamos siguiendo, los pasos que la provincia nos está marcando. Sin prisas, pero sin pausa. Sabemos que es difícil comprometer a la gente. Ustedes lograron que mucha de la gente que tiene adicciones pudiese expresar lo que siente y su problemática. Aceptar que en cierta medida están enfermos y que necesitan ayuda. Estamos trabajando con la policía también, nosotros tenemos mucho contacto con la policía, con el jefe de zona, en el cual creo que en poco tiempo se van a ver los frutos. Y Villa de Rosario no va a detener esto, porque si vamos a hablar tenemos que ser realistas como han sido ellos. Pero sí, lo vamos a poder controlar. Bueno, cuando eso ocurra vamos a estar de vuelta acá en Villa de Rosario. Bueno, ojalá que podamos hacer una evaluación y que sea positiva. El intendente Herrera nos comentó que había dos personas que estaban trabajando muy bien o esforzándose por solucionar o contrarrestar el problema de las adicciones y de la distribución de drogas acá en Villa de Rosario. Uno es el cura párroco y el otro es el abogado Alberto Rivarola. Usted tiene un punto de vista como ciudadano por un lado, pero como abogado por otro, porque usted seguramente ha defendido o ha representado a algunos de estos muchachos que tienen este problema y que estuvieron en el programa anterior con nosotros. Sí, sí. Y yo lo que observo es que siempre se agarra el perejil, ¿no? Es decir, y este perejil a veces sale a robar, roba efectivamente, ¿está más? Pero saca cosas para poder venderlas y poder pagarle a quien le distribuye, al traficante. Es decir, yo en esta cuestión veo una cosa que incluso la sociedad en su conjunto considera no, es ladrón, hay que hacerlo, hay que correrlo, hay que... O sea, los marginan, la sociedad los marginan. Es decir, y fíjese, ¿no? El que trafica, quizás como tiene dinero, no es, no es más... No, no está marcado, digamos. No, y no se le marca, al contrario, está bien visto porque es un tipo que como tiene dinero, es un señor. En cambio estos chicos, sí, son marcados, son marginados y son encima perseguidos. Y me he dado cuenta que la mayoría de las veces son perseguidos también para las estadísticas porque de esa manera a muchos de ellos... Ah, por el tema de cómo ocurre en Córdoba, que dicen que es para sumar merodeos adentro... Merodeos y, claro, las estadísticas o como ocurre, por ejemplo, con... Tantos detenidos tenemos. Tantos detenidos, o como está ocurriendo también con la caminera. Por ahí, es nada más que para la estadística. ¿Cuál sería la postura? El que son drogadictos, son enfermos... Son enfermos, son enfermos. O sea, partida... A mi creación son enfermos porque la adicción es una enfermedad. No podemos perseguir al adicto porque consuma. Adictos son también el enfermo de cáncer, necesita drogas. Adictos es el tipo que necesita pastillas para poder dormir o pastillas para poder pasar el día. Pero claro... El que fuma. El que fuma. O el que toma. En la historia de la humanidad, el hombre se ha manejado... La marihuana, por ejemplo, es una planta. Y yo no sé por qué diablos ahora se le ocurre que hay que prohibir el consumo de esa planta. Una plantita. Es lo mismo. El jarabe de coca se les daba a los chicos en el siglo... A comienzos del siglo XX, se les daba a los chicos para la tos. Era un jarabe para la tos. Se hacía de la coca. No me acuerdo. Sí, pero... Como digamos en que... Se podría hacer un jarabe o se pueden... O los camioneros, como dicen, que mastican hojas de coca. Pero también otra cosa es ya ir a la cocaína, la madrina... No, no, no. Ahí es así. O sea... Sí, tienes todas las sensaciones del mundo. Sí. Pero ahí aparece la gente que se aprovecha. Pero a mí me da la sensación que se aprovecha, el aprovechamiento aparece a partir de la prohibición. ¿Me entiendes? A partir de la prohibición. Porque si vos lo dejaras libre al consumo, seguiríamos con la plantita de marihuana, con las hojas de coca, como es normal y es habitual. Y la gente que lo necesita. O el consumo del alcohol. ¿Cuánta gente hay que necesita todos los días y de clases sociales bastante bien acomodadas, que necesitan todos los días de consumir el consumo de un vino, de una ginebra, de un whisky? Ah, no, esto es salud. No, es de acuerdo a quien lo consuma. 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 ¿Cuál es la actuación policial acá en Villa del Rosario con respecto al tema de narcotráfico o algo? ¿Se han detenido narcotraficantes grandes alguna vez o solamente los que van presos son a veces los enfermos? Bueno, acá yo veo que son solo los enfermos. Una vez, solo una vez, he tenido conocimiento de uno que traía una bolsa, un paquete, lo descubrió un policía en... Bueno, que se bajaba del ómnibus, en el terminal de ómnibus. Pero en general no hay actuaciones. No hay actuaciones, no hay un trabajo... De inteligencia, digamos. De inteligencia. Ahora, el principal trabajo de inteligencia, yo insisto, desde nuestro punto de vista, es para con el consumidor. Es escucharlo, es atenderlo, es... Es la única forma de contrarrestar el fenómeno. Sí, 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 sí. Y decirle, y yo creo también, que se aplique de una buena vez este fallo de la Corte Suprema de Justicia de no penalizar al consumidor. Como conclusión de estos dos programas, tenemos que en Villa del Rosario la droga se vende como el pan caliente. Y que la consumen demasiados habitantes. Muchos roban para comprarla. Hemos escuchado al Intendente y los esfuerzos que hace la Municipalidad para contener a los enfermos, a los adictos. Y después, por último, a un abogado que dejó la polémica planteada. Está de acuerdo con la legalización de las drogas. ¡Gracias!